Hoy en la aventura del saber vamos a recibir la visita de unos bombenos que vienen a hablarnos de la importancia de tener sistemas de detección de humos en el hogar. Han patentado un modelo que destaca por su sencilla instalación. Hablamos de seguridad y de prevención. Otros contenidos en el sumario. Bienvenidos. Empezamos la mañana hablando de medidas de prevención y seguridad en el hogar. En concreto de un tipo de accidentes que cada año causan decenas de muertes y para los que parece que la legislación en nuestro país es insuficiente. Los incendios en vivienda se cobraron en 2015 la vida de 112 personas, pero sabían que la práctica totalidad de esos fallecimientos podría haberse evitado con sistemas de detección de incendios colocados adecuadamente. Mariano García Carretero y Roberto García Carretero son bomberos en el Ayuntamiento de Alcorcón y el Ayuntamiento de Madrid respectivamente y han decidido pasar a acción con una propuesta que hoy presentan en la aventura del saber. Mariano empieza por contarnos qué es Detector Madrid. Bueno, pues entonces eso ocurre, bueno, entre cuatro personas exactamente, ¿no?, que pensabais que podíais contribuir de una manera más activa, aparte de vuestra profesión. Roberto, cuéntanos un poco cuáles son vuestros perfiles profesionales para saber cómo habéis llegado hasta aquí. Un poco. ¿Y cuánto os ha costado llegar hasta aquí, no?, que ya tenéis el detector en las manos, en tiempo, ¿no?, desde que tenéis la idea, cómo habéis ido trabajando en ella, en tiempo. Bueno, pues en tiempo, en este caso, tenemos un lema, que es nuestro lema, que es abrir, colgar y la detección entra en tu hogar. Porque vosotros realmente, cada vez que atendéis un incendio en un hogar, es verdad que es muy raro encontrar casas en las que haya detectores. Al final puedes llegar a ocho familias, a diez familias, ¿no?, que, ¿no?, ayudaros a divulgar, porque al final, igual que hay campañas que han funcionado muy bien, ¿no?, como la de tráfico, con los cinturones, ¿no?, que de unos años ahora el resultado ha sido impresionante, ¿no?, cómo ha llegado la gente a concienciarse, ¿podría suceder igual? Por el tema de comercialización de detectores, etc., etc., sino por evitar que pase, pues que la gente, por desgracia, muere en los incendios en vivienda. Y la palabra, pero donde más cuesta llegar. Bueno, lógicamente, el colectivo más vulnerable en las personas es la gente más... Roberto, ¿puedes enseñarnos cómo funciona, para que veamos cómo es de fácil la instalación? Es un detector, además, este es un detector de tipo puntual y... Y antes nos decías, no es un detector, son dos, en realidad, ¿con un detector Madrid para toda la casa es suficiente? Bueno, eh... Colgar y la detección llega a tu hogar. Hay una gran ventaja también, que es debido a su placa de anclaje, que tú puedes configurar tu vivienda como quieras, lo puedes poner. Es inversión y es complicado, que vosotros sois, bueno, lo habéis hecho porque pensabais que podíais aportar algo bueno que pueda ayudar a mucha gente, pero ¿qué posibilidades tiene de crecer detector Madrid? Bueno, pues... Pues con este sistema... Pero cuando hay pérdida de... Alarma, eso sí, llamamos a los bomberos, ¿no? Esto no cambia, ¿no? Eso sí. Con... Gracias a la aventura del saber y por presentarnos vuestra... Cambiamos de tema. En la aventura del saber hemos hablado de la labor que desarrollan los perros en el rescate de supervivientes después de una catástrofe natural, en la detección de explosivos y drogas, o incluso protegiendo a las víctimas de violencia de género. Hoy nos fijamos en los perros de lectura. Son los protagonistas de un programa que ayuda a niños con dificultades en el proceso de aprendizaje o que no muestran interés por la lectura y que ha demostrado ser muy eficaz también en el ámbito emocional. Hemos asistido a varias sesiones para entender cómo funciona Perros y Letras. Hacer malabarismos con los planetas, practicar el salto de hueso húmero, viajar sobre una columna vertebral gigante como si fuera un globo aerostático, poner una escalera para subir al cielo... Estas y muchas otras cosas son posibles en la obra de Nara Kushiro, una misteriosa artista de origen japonés que vive entre Madrid y Barcelona. Abran bien los ojos, Boek Visual.